El Gobierno del Estado falló a favor de tres instituciones financieras en la licitación pública para reestructurar 3.156 millones de pesos, lo que permitirá un ahorro anual por alrededor de 145 millones de pesos por concepto de la disminución de las tasas de interés que deberá pagar ahora a la banca. Así lo dio a conocer en un evento público el titular de la Secretaría de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, al exponer ante los medios de comunicación que las instituciones bancarias designadas fue Banco Nacional de Obras y Servicios, Sociedad Nacional de Crédito e Institución, Banca de Desarrollo Banobras, Banca Afirme e Interacciones, quienes ofertaron la menor tasa de interés efectiva. Maldonado precisó que eligieron tres bancos debido a que las propuestas presentadas durante la licitación pública no completaban los 3.156 millones de pesos que pretende refinanciar el Gobierno del Estado. Añadió que Banobras se le asignó el refinanciamiento de 1.150 millones de pesos que corresponde al 9.82% total de la deuda seguido de Banca Afirme con 400 millones de pesos que representa el 2.53% del monto global. Y por último con el Banco Interacciones, institución de banca múltiple por un monto de 1.206 millones 946 mil 792 pesos con 83 centavos que corresponden a 7.65%. Finalmente expuso que la tasa efectiva para el refinanciamiento de los 3.156 millones de pesos oscila entre el 0.70 y 1.04%, haciendo un total de 0.86% y sustituyendo a la de 3.02% que actualmente paga el Gobierno del Estado, monto que calificó como alto en el mercado financiero. Maldonado Mendoza celebró que con el refinanciamiento de esta cifra, Michoacá logrará un ahorro de 145 millones de pesos anuales y en una década será 1.500 millones de pesos.